Y aunque tú me has echado bien el abandono Y aunque tú has matado mis ilusiones Y en vez de maldecirte con gusto en cono En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandono Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas porque mi llanto Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi regla y aunque me cueste morir Y aunque tú me has echado bien el abandono Y aunque tú has matado mis ilusiones Y en vez de maldecirte con gusto en cono En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandono Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas porque mi llanto Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi regla y aunque me cueste morir Otra vez Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Sé que te vas mañana y para ser sincero voy a pedirte mi alma que no te vayas lejos Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero, yo no quiero sufrir Se marca la taloma, solo se queda el cielo, voy a soñar con alas para seguirte el vuelo Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cuente morir Contigo me voy mi negra y aunque me cuente morir